Por favor, stop your intervention. I see Cuba has a point of order. Please. Muchas gracias, señor presidente. Intervenimos sobre una cuestión de orden en virtud del artículo 113 del reglamento de la Asamblea General de Naciones Unidas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Please, stop your intervention. I see that Cuba is asking for the floor. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Thank you very much. I see that Venezuela also asks for the floor. Please. Gracias, señor vicepresident. Gracias, señor presidente. 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 Gracias, señor presidente.